hola qué tal mis amigos muy buenas tardes en este día aprenderemos cómo hacer una banqueta de cemento una banqueta la vamos a hacer con decoraciones y quise hacer este vídeo porque yo trabajo en el haciéndose trabajo del concreto y a veces las personas me piden un trabajo pequeño y hay a veces tienen que esperar mucho tiempo porque no tenemos tiempo para hacerlo cualquier cosa verdad hay personas que hablan a la compañía y no se los quieren hacer porque sólo un pedacito chiquito así es que en este día aprenderemos cómo hacer nuestro cómo poner nuestro concreto concreto uno mismo y cómo hacerle las decoraciones que es fácil y rápido y no se necesita tanta herramienta aparte de que ahorra uno dinero verdad porque si uno compra un poquito de cemento es se lo quieren dar muy caro verdad así es que yo voy a batir mi propio cemento y voy a hacer este este pedazo de banqueta y este es el tipo de cemento que yo voy a usar amigos casi este es todo el tipo de cemento que yo son mis en mis en mis videos esto solo necesita uno echarle agua y queda listo ya y es de alta resistencia miren este ya nuestro cemento está quedando listo usted debe de chequearlo yo le di como una como unos 45 minutos depende la temperatura como esté pero yo le di 45 minutos para que lo deje secar para que yo hiciera Joule en esta parte ahora ahora tengo que ir de este lado lo mismo de los dos lados vamos a ver ok mis amigos miren ya dejamos pasar otra otra hora ya está nuestro cemento más o menos es exactamente bueno para que uno uno lo escobé hay muchos que les gusta la escuela si usted no tiene la herramienta para el siguiente paso solamente puede escobar su cemento moja su escoba la moja y la escovea de aquí para acá de la de la raya esa para casi adentro todo la escovea la escovea verdad y esto le pasa una una pasadita para que quede liso no no le escovea esto y se va a ver un trabajo bonito a mí me gusta mi cemento siempre estampeado aquí tengo más cemento estampeado que estampeado son me encantan el cemento estampeado así es que yo este siempre me gusta estampear lo me gusta sacar mis mis propias mis propias decoraciones así es que aquí en la orilla de en esta orilla le voy a pasar este rodillo que es deja una marca de imitación ladrillo y adentro le voy a hacer algunas piedras diferentes de un tipo diferente de acabados se va a ver se va a quedar al fin cuando ya se ha terminado así es que vamos voy a estar este es este es este es realismo esto es para que no se pegue la para que no se pegue el el cemento con él con la forma ahorita que la estampe así es que voy a empezar con esto yo no le voy a echar a todo porque toda va a ser estampeada nomás recuerden que tiene este polvo si lo va a estampear tiene que echarle a todos los lugarcitos para que no se le vaya a pegar su forma cuando usted lo estampee en el siguiente vídeo voy a demostrarles cómo queda cuando ya le he hecho un auxilio ya como lavarlo como como quedó nuestro concreto así es miren ahora este rodillo se lo voy a pasar aquí sobre la orilla de acá así le va a ir marcando así le va a ir quedando su trate de no ir de que le vaya quedando o sea conforme usted vaya avanzando tiene que ir quedando bien marcado lo de atrás si no usted va a ir a va a cometer un error y luego se ve no queda muy bien siempre hay que hay que tratar de ir lo más repegado que se pueda de la forma así nos quedará una línea recta es un trabajo que uno puede hacer en casa y se ve muy bonito ya cuando está terminado y no necesitamos mucho dinero para hacerlo solo un poco de esfuerzo y paciencia para hacer el trabajo ahí en el yo luego le vamos a abrir un poquito porque siempre se haber quedado marcadito nuestro nuestro ladillo ahorita le vamos a ir componiendo donde no agarre muy bien vamos a hacerle algo para que se vea se vea bonito y ya marcadito ven ahí ya quedó este lado ahora voy a ir de aquel lado miren pero aquí donde se cerró solamente necesito pasarle esto pegamos un poquito y ahí está miren ahora vamos de este lado igual aquí voy a empezar ok así es que ya estamos terminando de pasarle este rodillo amigos para que se vea como si fuera la imitación ladrillo y ahí está miren esto va a quedar en el bordo de de nuestro de nuestro semente con esto le vamos a pasar aquí así se trata de que nuestro trabajo quede bonito a la hora de que alguien vengan que nosotros lo hicimos que se vea que que lo hicimos bien ¿verdad? 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 ok ahí está miren ahora lo de los ahora lo de en medio yo lo voy a lo voy a estampear con esto lo voy a estampear con esto lo voy a estampear con esto esto va a ser diferente lo de adentro que lo de la millita de afuera le va a dar un lujito bonito a nuestro concreto lo de adentro lo voy a estampear con esto ¡Suscríbete! Este es un plástico, miren. Este es un plástico que tiene la forma como de si fuera una laja. Y esto solo lo consiguen en internet. En internet no es muy caro estos baratos. Si usted consigue un pedazo pequeño como este. ¡Suscríbete! 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 así es mis amigos ya casi estamos terminando de de estampear esto aseguran de siempre levantar su plástico parejo para que no les vaya a rayar a los lados verdad así es que ya ya estamos terminando ya nomás voy a rectificar las líneas que había yo hecho aquí así y este John lo vamos a medio abrir otra vez para que no quede tan cerrado vamos a ver ven mis amigos así es como ha quedado nuestro 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 trabajo que empezamos hace dos horas prácticamente dos horas no lleva mucho mucho trabajo no lleva mucha ciencia y es fácil y si lo hacemos paso hola que tal mis amigos hoy ha llegado el día en que tenemos que sacar la forma a nuestro a nuestra banqueta que hicimos vamos a quitar los tornillos y le vamos a quitar este las maderas y vamos a lavarla vamos a lavarla para que quede para que ya no más la dejemos secar y echarle el ciler y hacerle los arreglitos que le vamos a hacer entonces que ahorita vamos a empezar a quitarle las las estelas las estelas los tornillos para quitar las estacas los tornillos aquí del de la madera ahora vamos a sacar la madera para para allá ir empezando a a lavar nuestro el cemento para dejarlo ya no más que seque y echarle el ciler y hacerle un poquito a otras cosillas que le vamos a hacer e 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 hemos quitado ya la primera tabla y y y y y y y Gracias. Ok, ya estamos terminando de pintar las piedritas estas. ahora este le voy a poner de otro color a las otras a las otras que me faltan así es que ya no me faltan unas y lo vamos les voy a poner el color a aquellas y vamos a continuar con olvidamos solamente el color ese va a ser un poquito más más rojito que hay más encendido un poquito va a ser así es que ahorita este es el que voy a usar el el silo ya esto ya lo tengo revuelto es con color rojo y esto voy a pintar solamente unas yo creo que voy a pintar esto ok mis amigos miren ya hemos ya hemos puesto el silera a la ahora le voy a poner a la parte de acá arriba miren a esta parte le vamos a poner silen ven cómo se ve ahorita ahorita van a ver cómo se va a ver al ponerle el silen es este es mejor echarle con un rodillo pero o sea no quise hacerlo con rodillo porque bueno más es un poquito que a lo que le voy a echar aquí y pues me hizo fácil mejor con esto para no estar ensuciando rodillo ya que si uno ensucia un rodillo pues ya se va a quedar así para sucio ya no lo puedo usar para otra cosa pero este es el esto es lo que va a quedar adentro miren así que a mí me han quedado las piedras de afuera si yo no le hubiera pintado si usted no tiene para pintarle la pintura para pintarle y solo le quiere echar este el silen también se ve bonito se ve bien bonito esto así miren que que bien va quedando verdad agarra un tono diferente y así le vamos dando el tono nuestro nuestro cemento bien mis amigos para que ustedes entiendan y vean en realidad cómo se hizo desde el principio vean la parte número 1 porque está ya la parte número 2 mientras miren mientras yo le he hecho esto estoy dejando que se seque esto para el ratito ya que le pase yo este seco y ya se le puede echar todo y ya quede bien porque le voy a dar otra pasada con este silencio ahí arriba también para que se vea se va a ver hermoso nuestro trabajo si es que ya vieron amigos es es este el trabajo que uno puede hacer en casa es de calidad y muy bonito la gente que que lo vea haciendo su trabajo qué buen trabajo porque la verdad sí sí vale la pena y es les digo es algo que uno aprende uno especialmente a mí me gusta hacer mis trabajos aquí en mi casa en mi casa si me ahorro un poco de dinero y siento que si no fuera porque yo pudiera yo hacer este trabajo no tuviera yo cemento aquí en mi casa de este tipo pues porque es un trabajo muy caro que así es que ahí va quedando mis amigos ahora voy del otro lado ven el tono que está agarrando diferente de el concreto y este es el color que le queda ya porque el el silencio que le echamos le da una apariencia como si estuviera mojado como si esto se lo tiene uno que echar cada año para que su cemento esté todo el tiempo bonito necesitamos que le concentre bien en todas las partes el el silencio para que se vea que se vea bonito el trabajo cuando vea alguien que hasta le van a preguntar quién lo hizo se van a a sorprender cuando usted le diga que usted hizo su propio trabajo porque la verdad se ve muy bonito vale la pena intentarlo y les digo no necesita muchísimo dinero igual yo en mis otros videos tengo desde que compre el rodillo este le he dado uso para varias cosas que he hecho aquí en mi casa osea si compro algo trato de estarlo usando en diferentes cosas pero úsalo para que para que salga siquiera lo que invirtió pues en esas cosas verdad ven aquí ya le acabamos de echar esto así es como va a quedar ahora le voy a pasar una pasada aquí donde no tiene donde no le echado verdad ya le puse el otro pero ahora le voy a poner este y va a ver la diferencia y y ven que que cambio está dando nuestro nuestra banqueta se acuerdan de cómo empezamos con con los bultos de cemento con batiéndolo y ahora es como está quedando a mí me gusta hacer las cosas diferentes o sea de otras personas verdad yo de allá del otro lado le hice algo diferente de este lado sepa que no sé si para que se vea diferente por no Miren, mis amigos. ya estamos, ya estamos determinados de echarle el sealer y así es como está quedando nuestro trabajo así es como va a quedar así es como se va a ver aun cuando esté seco, porque este sellador es especial para que lo deje así como se ve como si estuviera mojado todavía como si pero así es, es el aspecto que va a tener este nuestra banqueta amigos solo necesito echarle un poquito más acá y ya termino de hacerla ven como no tiene mucho de muchos detalles que le tiene uno que hacer y les digo si ustedes siguen si ustedes están viendo este video y quiere hacerlo quiere vea la primera parte vea la primera parte para que ustedes se pueda enfocar y hacerlo bien pues para que no vaya a decir que empezamos con cuando empezamos ni ni siquiera sabíamos de como nos iba a quedar ese trabajo como si iba a ver de bonito miren ahora si ya está quedando bien bien ya no con unas dos pasadas que le de y así le va a quedar su cemento con esta con el sellador así con dos pasadas que le de le va a quedar así bonito y se va a ver hermoso su trabajo ok amigos miren ya terminamos así es como ha quedado nuestro trabajo miren en verdad se ve se ve se ve se ve bonito se ve se ve como si lo hubiera hecho un profesional verdad pero inténtelo le digo miren yo les quiero dar las gracias a todos mis suscriptores que se han suscrito a mi canal eso me alienta a seguir haciendo videos compartan mis videos tengo un próximo video que va a ser muy bueno lo tengo en mente y va a ser muy bueno para que usted no se pierda de nada solo suscríbase a mi canal y póngale ahí la campanita para que le lleguen las notificaciones directamente cuando yo suba un video así es que muchos un saludo para todos 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 mis suscriptores amigos y eso esto ha sido todo amigos estense pendientes para el próximo video que vendrá pronto hasta la próxima que tengan un excelente día amigos